Suscríbete al canal Originales, y de repente, no sé, Primus, Pork Soda, un clásico. Originales, a balón, y se ve. La Sala es un lugar muy importante, nosotros como banda, como grupo, que también me siento muy agradecido también que un poco Andy haya tomado la aposta en ese sentido de bancarse, esto de estar en la sala, de laburar y vivir en el mismo lugar. Ya hace ya cinco años que esta casa, un poco es, aparte de ser mi hogar, que sufrió transformaciones durante todo el tiempo, fue la sala, que fue lo primero que fue, de hecho, hace cinco o seis años atrás que vinimos para acá, para Villa Urtuzar, y con la necesidad de una sala, más que nada. Un beso en la boca. Todo esto se ve ordenado, ¿no?, a través de la tele. Ah, buenísimo. Si no, en postproducción lo hacen, ¿no? ¡Bah! 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 Mira la cara de psicótico que tiene, mirá. Tiene la cicatriz como en el tipo de... ¡Bah! 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 Mirá como lo tengo vigilando al chavo, mirá. Así como lo ves, mirá. Mirá. Mirá como... Una fiera, esa. ¡Chao, fiera! Cuidame la casa, amigo, ¿eh? Es el lugar, realmente, en cual definitivamente nos encontramos, en todo sentido, ¿no? No solo venir físicamente, sino... Muchas de las cosas que tienen que ver con la banda, no solo ensayar, pasan acá. ¡Bah! Yo estaba con el lugar... Ya te digo, la casa destruía, ¿no? Hace cinco años atrás, pero tenía la sala. Yo sabía que tenía la bata y la sala. Y para mí... Y estaba quebrado, me acuerdo, porque tenía el brazo quebrado en ese momento. Y estaba con un lugar y digo, loco, tengo un lugar que... En un punto soñé para no molestar a nadie, en un punto, ¿viste? Y como poniendo todo el esfuerzo, ya te digo, de... Hablar con todo, comprar lo que tiene que ver con los durlok y los pisos, Averiguar y cómo se hace, cuál es la posta, cuál es no la posta, y bueno. Todo ese esfuerzo lo tenía y como estaba muy impotente. Y eso me ayudó a valorarlo también, el lugar. Yo me acuerdo que fue a la altura de que él estaba quebrado. Fue el electro roto. Teníamos un tiempo como para empezar a establecernos en otro lugar. Y me acuerdo que lo primero que hizo fue su... Fue la sala, ¿viste? No tenía ni la habitación, pero ella estaba haciendo la sala a doble pared, todo para que no se escuche afuera. Y la verdad que la hizo muy bien. Es el lugar de él, ¿no? Es su casa y también... Siempre agradecemos de que esto lo puso un poco para la banda. Y, digamos, gracias a él tenemos este lugar. Como grupo, no solo en lo musical sino también en lo laboral, necesitábamos un lugar, una base, un lugar propio, como un búnker, así medio, como decíamos en chiste. Porque es una manera de proyectarse al futuro, de crecer, de poder reinvertir, de poder seguir apostando a este proyecto, a la música en general. Andy propuso, ¿no? Como ofrecer este lugar y empezar a gestar acá la sala. Así que a partir de ahí fue como que realmente sentíamos, bueno, que ya todo tomaba forma, nos asentábamos en un lugar y a partir de ahí empezamos a crecer mucho, ¿no? A nivel producción. Yo siento que lo cedo a carajo con un gusto terrible porque siento que va a funcionar bien para nosotros, como somos, la onda que tenemos, el hecho de tomarnos las cosas con tiempo, de probar, de todas esas cosas. Nos va a venir bien, viste, porque acá tenemos, viste, la terraza, viene Córdoba, se hace un asado que le copa, mientras tanto vale, viene, mezcla, está, viste, amigos de la secundaria, toda la vida que es, viste, el técnico. Y es como realmente un clima de laburo que amerita para preocuparse en solo hacer cosas que para nosotros valgan la pena en lo artístico. Esta vez conocí a Andy, sé que tiene muchos más por ahí, que ya no le entran, pero sí, algo que admiré yo siempre de Andy y que un poco traté de imitar es que él es un gran contribuyente a la causa, un gran comprador de discos originales. Me hizo escuchar muchas bandas que no conocía. Yo siempre amo este primer disco. Para mí fue mi puntapié inicial, fue el primer disco profesional que grabé. La verdad que ahí como que siento que empezó todo. Para mí me abrió una puerta enorme. Siento que hay un 50% que bueno, que yo me lo tuve que ganar, que salí a pelar y a que vean. Bueno, acá está, hola, quién soy, que me conozcan un poco. Y bueno, y después creo que fue otro 50% también el hecho de haber formado parte de una banda tan importante que después terminó siendo, de que me abrió muchas puertas. Y eso yo sé que es un logro compartido, ¿no? Que no se lo pueden girar uno solo. Todos para uno, uno para todo. Me conocí animal porque me parecía un buen referente nacional, ¿no? De música y músico. Me copaba la onda, ¿viste? Siempre había como un poco interesante. No era, ¿viste? El poco así castigador. Y ahí conocí como otra influencia, ¿no? El grupo, a Martín, Carrizo, ¿no? Y bueno, fue un gran referente que después, bueno, tuve la suerte de poder, en un punto, conocer a Marcelo, a Andrés, girar y estuvo bueno. Realmente la verdad que hoy en día, ya te digo, con 32 años puedo sentir que es una experiencia espectacular. Más o menos le casé la onda a la criolla a poder tocar así algunos acordes y le compuse mi primera canción a una novia que tenía en ese momento. que no le voy a dar nombre, no la voy a echar, pero qué bueno, que la quise mucho, que nos amamos mucho. Que no sé, no tenía nombre, no tenía nada, pero era como una melodía. Yo se la grababa en un cassette y se la dejaba, ¿viste? En la casa. Era algo más o menos así. Y le inventé, me escribí alguna carta, no sé, que le hice, que le puse la música, entonces le dije como para qué. Le dije, no, vos lees la carta, pero ponete el cassette con la música, que es como romántico. No se vacina la pasta. Este es el control. Digamos que a partir de que este lugar existió, ya en nuestra sala pasó a ser un estudio. Y empezamos a laburar discográficamente. Acá compusimos, demiamos, preproducimos, grabamos, mezclamos todo el mar de las almas. Salvo la masterización, que por suerte la venimos haciendo con Tom Baker, un grosso allá en Estados Unidos, ya desde Atrapasueños con él, manteniendo acá el mismo equipo. Nosotros, como siendo una banda latina y argentina, hemos aprendido mucho de esa manera. La verdad, dándonos maña, como diciendo, mirá, no importa, vamos a encontrarle la vuelta y vamos a sacar el sonido que deseamos, el que imaginamos, aunque no tengamos tanto dinero o no tengamos la suerte de ir a los mejores estudios del mundo. Se puede, se puede. La baulera, el depósito, como quieras llamarlo, la verdad que es también, si te pones a pensar, no sé si la parte más importante de todo esto, del estudio, de la sala. La verdad que a mí me parece que esta casa funciona para lo que somos nosotros, lo comprobamos con el disco, bueno, ahora estamos ocupándola y creo que es poquito angosto todo, pero estamos tranquis. Bueno, esta es una esquina, la verdad que algo particular de acá de la sala, que es una chava, ¿no? Se llamaban las esquinas, ¿no? Una chava, esta era como un frente anteriormente, se ve que habrá sido algún negocio, no sé, un bar o un local. Entonces tiene como medio esta forma así de L, medio acá también diagonal y creo que eso es tapiola. Ahí Andy más o menos cuando diseñó un poco todo el interior acá de la sala estaba buscando eso, como tratar de que no sea todo 90 grados y eso está bueno, eso como ayudó un montón para el sonido. Bueno, acá había una ventana que salió, pero bueno, un poco tratamos de empatar el audio ahí con el sonido y la tela para que quede más o menos lo mismo, que no sea muy brillante acá del vidrio. Acá se pone Teri y yo me voy ahí también al rinconcito un poco también para alejar un poco los graves así del bajo que a veces son los que más se infiltran así y se entrometen en los micrófonos ambientales y a veces ellos un poco que molestan. ¿Vos pita empanadas o algo? Yo estaba sorprendido de que vamos a comer, por eso te decía. ¿No te puedo comer hoy? ¿Querés atender? No, ¿entendés a tenerlo vos? Muy bien. ¿Y si son chorros? A ver con la duda. ¿Qué es grande? ¿Cómo andas? ¿Qué haces? ¿Corbata bien? 10 puntos. ¿Vos? Bueno. Che, te dejo ahí la... Sí, no tengo guita la única. Bueno, no importa. La casa es mi, no te preocupes. Gracias, papá. Chau, loco. Bendiciones, chau. Salón de arriba y todo, bro. ¡Vamos que comemos! Lo puede con la panza llena, para hacer el contento. Un buen momento este para hacer el contento. Ahí se puede... Odio. Se puede ir a esa saquina. ¡Se estuvo! Raятilla que metiremos Trojan se loco lo que veo estaré tan viejo ¿Qué carajo es? La mentira en braille para un pueblo ciego Una Biblia en blanco Para un banco de fe La gracia y la bondad siempre darán sus frutos La oscuridad que alimentas Va destruyendo todo ¡Oh no! ¡Oh bingo! Cuanchín, corajín y planbicos Se cree muy varón con su prístolo Se casi muere un par de veces Y ese chico no derrotó Y al ruido En altra ciudad Destruimos y matamos por un beso Nos morimos por un beso Y al llenar En la soledad Nos tenemos, accionamos por un beso Y así viene por un beso Los musicistas son muy sencillos Los tenemos acá, tengo otro Mi artillería está acá, tenéis 6 hinchas Yo cuando era chiquito miraba a SWAT Mucho, no sé si vos veías SWAT El original, no la película esta Que salió hace poco Y había un momento Que venían todos y agarraban el arma así Y salían del camión Entonces yo quería imitar Algo así Al combate Pero no, más que nada Son las distintas afinaciones Ahí que Un poco me fue llevando Terry También él con sus experimentos Y sus cambios Yo también me había olvidado A tener A tener Básicamente tengo dos afinaciones Si bemol Y do Y después yo lo que un poco implementé Fue tener Bajos de 4 Con esta pastilla Con esta pastilla Precisión Mundialmente conocida Sonido Metalero Se puede decir Rosquero Agresivo Y bajos de 5 Que le dan como otro grave Otra fuerza Y al tocar con los dedos También se logra como Una cosa un poco más redonda Más grave Y el precisión Lo toco con la púa Para sacar más los riffs Más las machacas Así que creo que Yo teniendo estos bajos No necesito más nada Y la bata Como instrumento Es difícil Es como Así medio bipolar La relación Porque a veces Es medio tedioso Tener que armar Los tornillos Y que Tenía que estar A una altura Realmente es muy físico Y vos tenés que tener Una postura así Relativamente Acorde a tu físico Y que estés cómodo Y todas las cositas Y que si viene otro batero Que sube Y qué sé yo Entonces Hay una cosa media Que está buenísimo Y que es re apasionado Que vos te sentás Escuchás Y es re como Una relación íntima Que tiene Como todos los instrumentos Igual en el fondo Pero Pero igual Es como Es como Muy Media ferretero Media mecánico Como a los chabones Que les gustan los autos También como que Tiene algo que ver O las motos Es como Los fierros Y bueno A veces lo sufro A veces No Acá está mi Esquinita Aquí equipos Lo que uso yo Dos equipos Las dos cajitas Y las violitas Están bien Están ahí Estas son las que más uso Las que se sabe Que voy a tocar por lo general Acá tanto Hago un cambio de alguna Pero Si Tengo distintas afinaciones También Estas dos tienen una afinación Estas dos tienen otra Y bueno La pedalera Los pedalcitos Muchos colorcitos Muchos juguetes Muchos cochecitos Como les digo yo Y Bien Está bueno ¿Lo presentaron a Harry? No me gustan Harry ¿Cómo estás? Uno de mis mejores hombres ¿No? No Harry Harry es el El hombre Es el que me entiende Toda esta cosa Esa loca Que si pasa un problema Él es el que sabe Cómo arreglarlo Es el que está ahí Afinando A mí Seba es fundamental Porque Sé que me entiende Entiende las afinaciones No es algo muy estándar Lo que usamos Y Necesitas a alguien Que se involucre Que le guste también Y que sepa No es solo Enchufar un pedal Y bueno dale Salí Tocá Con la sala Puntualmente De carajo A nivel Afectivo Digamos Es como Si fuera Es como si Un pequeño mundo Para un niño Que tiene que ver Más con la imaginación Esto es plasmado En un lugar ¿No? Como que si yo De chiquito Imaginaba un lugar También tenía que ver Con un poco No concretamente Con esto Pero Con la funcionalidad Que tiene que llevar Para nosotros Y para mí En lo personal El sonido de sala De carajo Es como el sonido De la intimidad Es como un poco El sonido De lo personal De lo propio Yo creo que Realmente acá En la sala de carajo En los ensayos Es donde Pasan esas cosas Únicas Que generalmente La gente No conoce O no puede ver Y donde surgen Un montón de cosas Buenísimas Y donde también Me mando todos Los mocos Habidos y por haber Sin miedo A que nadie Me pueda decir nada El sonido de la sala A ver Podría ser como Experimentar ¿No? Es Tiene que ver con Con darle rienda suelta A todo lo que se te ocurra Y saber que No hay límites Como la experiencia En ese sentido De poder experimentar Y no tener un techo ¿Viste? Más allá del sonido Que te guste Que nos guste Que tenga que ver con Por ahí algo que Identifica a la banda Que es una sala como explosiva ¿No? En el sentido del audio ¿No? Es más propiamente explosiva Porque digo No tiene un tratamiento Acústico solamente Pero son esas Es algo que vos Tocás adentro Y pasan cosas Acústicas que están buenas Por eso nosotros Siempre decimos Che la sala Pero es explosiva Por eso un tambor Le pegás y Suena No suena seca ¿Viste? Por decirlo así El sonido En la sala de carajo Es violento Es fuerte Es agresivo Es realmente Por momentos Aturdidor Porque bueno Acá en la sala Se toca fuerte Después en vivo Todos nos dicen Che baja un poquito Que se me mete Por acá Está bien No hay problema Pero acá Nos sacamos la gana Ponemos todo al palo Y transpiramos la camiseta Para mí Es como la esencia Si vos en la sala Cerrás la puerta No pasa una magia Que decís Uh, me emocioné Me puse la piel de gallina Está bueno Así que en un punto El sonido De la sala Es fundamental En el ruptir De la ansiedad La mente empieza a calentar La pesadilla Se hace real Al espector Oh No sé 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 La verdad es que nuestro público fue creciendo año a año, pero sin duda que es súper fiel, que la verdad es que es una característica que nos sorprende mucho, que uno se detiene a pensar y se da cuenta que ya hasta hemos entablado una amistad. Linda, profunda, con un montón, ya somos amigos y se dio naturalmente de llegar a las pruebas de sonido y ellos ya estar ahí antes que nadie, ya están en la puerta, haciendo la cola, esperando. En el 2006 cuando fuiste al club y no me hiciste firmar, así que... ¿No te firmé? No, no. Entonces no, vamos a romper la tradición. No podemos romper la tradición, pibe, que te dé mala suerte, que te pase algo en el camino. Tenés los cortitos, sino viste, se abusan, viste, porque vos no podés perder. Esa distancia de artista y público. Guardá la distancia, ahí está ahí nomás. ¿Un metro? Un metro, metro, muy bien. ¿Ves cómo es? Este es como una... Porque uno... Está bien, está bien. Uno educa, uno educa a su público para que después salgan gente de bien. No es lo mismo también el contacto que tenés acá con un pibe de acá que cuando vas a tocar, qué sé yo, no sé, al Chaco, cuando vas a lugares que simplemente no están, no tienen la continuidad de show, que nosotros acá vienen todo el mundo, todos, querés ver una banda y tenés accesibilidad. Y ahí por ahí también hay una cosa más fervorosa de la gente, tenerte ahí al lado. No, no me puedo creer, están acá, están acá al lado, estoy hablando con un técnico, ¿verdad? ¿Viste? Una cosa, obviamente. La gente lo siente mucho, es genial. A nosotros nos influencia bastante también eso. El público sin duda es un reflejo, es una parte de lo que uno dice y transmite arriba del escenario, ¿no? Más sobre todo creo acá en Argentina de que el público es muy devoto, es muy así de tomar al pie de la letra lo que el artista dice. Yo sé que por lo menos los calajeros nos hacen quedar bien siempre, inclusive en otros recitales, cuando ellos van y llevan puesta nuestra remera también, sabemos que no se mandan bardos, espero, portense bien, no me van a quedar mal ahora, pero creo que pasa un poco también porque nuestra música siempre trata de inspirar, más que de incitar a algo, trata de inspirar. Esclava de la humanidad, y por los siglos que no se cesará desigualdad de esta ilusión ha florecido a un lado en su opción. Pariéndose a la sociedad, y si solamente de velarse sufriendo al ignorar. ¿Dónde es esto de la verdad? Cada falla habrás dejado Un pedacito de terror Y continuamos lamentándonos ¡Tenegro! ¡Tenegro! Cada falla habrás dejado Un pedacito de terror Cada falla habrás dejado Un pedacito de terror ¡Tenegro! ¡Tenegro! Un pedacito de terror Oh, 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 oh